Se reabrieron los interrogatorios por el caso Odebrecht en Curitiba, Brasil. Se reabrieron los interrogatorios por el caso Odebrecht en Curitiba, Brasil. Se reabrieron los interrogatorios por el caso Odebrecht en Curitiba, Brasil. Se reabrieron los interrogatorios por el caso Odebrecht en Curitiba, Brasil. Se reabrieron los interrogatorios por el caso Odebrecht en Curitiba, Brasil. Se reabrieron los interrogatorios por el caso Odebrecht en Curitiba. Se reabrieron los interrogatorios por el caso Odebrecht. Esta vía expresa, que es un contrato del año 2013, va a quedar sin efecto. Por ello, el fiscal superior coordinador del equipo especial Rafael Vela se mostró satisfecho por las afirmaciones que dio el colaborador eficaz Jorge Barata, quien de igual manera se comprometió a facilitar 4.000 folios sobre los proyectos que pagó Odebrecht. El señor Jorge Barata ha sido bastante riguroso en las respuestas que ha proporcionado a las preguntas formuladas a través del procurador Orlando Martelo por el fiscal José Domingo Pérez Gómez. En realidad, nosotros nos encontramos satisfechos con las respuestas que ha brindado, con la información que ha corroborado la tesis fiscal plenamente. No obstante, como segunda jornada de declaración por parte del señor Barata, se detalló más a fondo de lo que era el caso del Metro de Lima y los pagos a la campaña del expresidente Alan García, quien no solo fue cómplice Luis Alba Castro, sino también se aclaró el pago que recibió Luis Nava Giver, conocido como Chalán, en ayuda de su hijo Luis Nava Mendiola, también conocido como Bandido. Barata afirmó que conversar con Luis Nava era como hablar con el expresidente García, ya que él con Miguel Atala eran los maimans del exmandatario. Al mismo tiempo, el ex vicepresidente de Petro Perú, Miguel Atala, ayudaba a recibir los pagos con una empresa offshore llamada Amarin Investment, obteniendo 1.3 millones de dólares, y el hijo de Luis Nava recibía aproximadamente 500 mil dólares por el Metro de Lima. Todas estas acciones, según el ex ejecutivo de Odebrecht, eran conocidas por Alan García Pérez, quien sabía los pagos ilícitos desde el gobierno de Alejandro Toledo. Finalmente, uno de los más mencionados también fue el expresidente Alejandro Toledo Manrique, ya que conforme a Barata, hubo una reunión entre Marcelo Odebrecht, Alejandro Toledo, Joseph Maimann y Jorge Barata, para acordar el pago de 27 millones de dólares por la adjudicación de la carretera interoceánica, que comenzó en el gobierno de Toledo y concluyó en el de Alan García. Hasta el día viernes serán los interrogatorios en donde se verá el futuro de la distinguida clase política peruana. Jorge Simoes Barata de Odebrecht y Leo Piñeiro de OAS serán las principales figuras que junto al Ministerio Público tendrán en sus manos declaraciones claves que detallan las hipótesis del caso Odebrecht.